Un concepto nuevo es como una semilla plantada en el interior de casa. No se puede sacar directamente la semilla fuera de ese ambiente, hasta que no sea lo bastante fuerte como para plantarla allí donde tenga que resistir los elementos externos. Otro tanto sucede con un concepto nuevo. No se le puede sacar del mismo modo en que el prestidigitador saca los consejos del sombrero. Requiere un tiempo hasta darle sustancia y forma. Ha de ser experimentado primero por unos pocos antes de ofrecerlo a muchas personas. Hacer eso requiere amor y paciencia, dedicación y devoción. Ese proceso es lo que está sucediendo en este tiempo con la nueva era. Es algo muy nuevo. Están haciendo muchas ideas y conceptos nuevos y todos ellos han de ser experimentados, comprendidos, amados y cuidados. Si estás en la avanzadilla de la nueva era, debes estar dispuesto a ir delante, sin miedo, de experimentar lo más nuevo entre lo nuevo. Yo soy el ángel del cambio. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con 5 amigos a quien creas que este video le puede servir. Así me ayudas con mi propósito de ayudar más. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical. Gracias por ver el video.